Uno de los momentos más duros fue la muerte del comandante Chávez. Bueno, yo iba montada en un carro hacia el hospital militar donde estaba el comandante Chávez, porque yo en aquella tarde había logrado que el hermano del comandante Chávez, que es embajador de Venezuela en Cuba, Dan Chávez, me diera una entrevista. Cuando yo recibo en el trayecto una llamada del entonces ministro de comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, y me dice, Patricia, voy a necesitar que el equipo que ya está aquí, que ya te está esperando, que está instalado, le preste un servicio a BTV. Y yo le dije, sí, claro, cómo no, no hay ningún problema. Colgamos la llamada y le dije al conductor del carro, prende la radio. Porque me dio pálpito de que algo había pasado. Y entonces eso hicimos, prendimos la radio, y en minutos, fracciones, apareció la voz del hoy presidente Nicolás Maduro haciendo el anuncio de la muerte del comandante Chávez. Así que yo estaba en plena calle de Caracas, metida en un carro, tratando de llegar al hospital militar, cosa que hice a la brevedad posible, porque inmediatamente la calle colapsó, nadie se movía, la gente salía a las bocas del metro y se arrodillaba en las aceras, miraba al cielo como no creyendo lo que acababan de escuchar, porque por supuesto la noticia se regó rápidamente. Yo, como pude, paré al primer motorizado que me pasó por el lado, le dije, yo soy Patricia Villegas, soy periodista de Telesur, y tengo que llegar al hospital militar. Y arrancamos en esa moto con un desconocido hacia el hospital militar a decirle a los guardias, yo necesito entrar, y logré como pude llegar, y eso me permitió ser el primer despacho de periodista alguno, desde allí para Telesur, al cual se pegaron muchos medios en el mundo, y los medios latinoamericanos, parimeños, por supuesto Venezuela. Todavía Chávez es un ser al que se le ayuda, y van a saber, ahora que están aquí, van a tener la oportunidad de registrar esa inmensa melancolía, esa inmensa tristeza, que aún hoy, nueve años después, se siente en Venezuela al conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento, o de la siembra del comandante Chávez, que es una forma con mucho más esperanza, porque sembrar siempre recoge, siempre da frutos, que es la forma, como le dicen en Venezuela, que a mí me parece muy linda, porque es una perspectiva distinta de la muerte.